España no se somete, no señor, no se somete, exclamó de improviso el anciano quebrantando el voto de su antes silenciosa prudencia y levantándose de la silla para expresar con frases y gestos más desembarazados los sentimientos de su alma patriota. España no se somete señor don Luis de Santorcaz.